El agua nos da El agua nos da la fruta, el agua nos da la flor, el agua nos da los granos y la vida con amor. Ven, protejamos el agua con responsabilidad, es gran misión ciudadana de toda la humanidad. Si en verdad amamos la vida, vamos todos juntos a protegerla. Sin el agua, todo está perdido, y esto hermano querido no puede ser. Juntos, cambiemos la historia, juntos, salvemos el agua. Todos, unidos podemos, no esperemos más, vamos ya con amor. Si nos quedamos sin agua, muere la vida. Si nos quedamos sin agua, todo acabó. No sigamos desvalando nuestras montañas, no desperdiciemos más. Gastemos lo necesario, hagámoslo ya. Sembremos árboles todos, protegiendo el medio ambiente. Y así salvamos la tierra, el agua y a nuestra gente. Que los ríos y quebradas, y las zonas devastadas. Nos queremos complacientes, gozando todos del agua. Queremos al que viene, un país lleno de vida. Y la naturaleza, y la naturaleza, es que es verde sin medida. Sin verdad, amamos la vida. Y el agua, todo está perdido, y esto hermano querido no puede ser. Juntos, cambiemos la historia, juntos, salvemos del agua. Todos, unidos podemos, no esperemos más, vamos ya con amor. Si nos quedamos sin agua, muere la vida. Si nos quedamos sin agua, todo acabó. No sigamos desvalando nuestras montañas, no desperdiciemos más. Gastemos lo necesario, hagámoslo ya. No sigamos destruyendo, lo que Dios nos regaló. Salvemos el agua, hermano, para un futuro mejor. Los recursos naturales, tenemos que proteger. Y el agua es lo más sagrado, cuidarla es nuestro deber. Si en verdad, amamos la vida. Vamos todos juntos a protegerla. Sin el agua, todo está perdido, y esto hermano querido no puede ser. Juntos, cambiemos la historia. Juntos, salvemos del agua. Todos, unidos podemos, no esperemos más, vamos ya con amor. No esperemos más, vamos ya con amor. Juntos, si nos quedamos sin agua, muere la vida. Si nos quedamos sin agua, todo acabó. No sigamos desvalando nuestras montañas, no desperdiciemos más. Gastemos lo necesario, hagámoslo ya. Ya, ya, ya. Hagámoslo ya. Ya, 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 ya. Hagámoslo ya. Ya, ya, ya.